Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar una caja de madera con las técnicas de decoupage y puring o vertido de pintura. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. En el trabajo de hoy vamos a decorar esta cajita de madera de la marca Artemio y lo primero que vamos a hacer es quitarle la bisagra y la cerradura con un destornillador. Así trabajaremos más cómodamente. Para quitar las posibles astillas e imperfecciones que pueda tener la caja, vamos a repasarla con un papel de lija. Para realizar la técnica del puring o vertido de pintura necesitamos un medium para puring. Esto lo que hace es poner más líquida la pintura. Para mezclar con el medium para puring vamos a utilizar estas pinturas acrílicas que van en proporción de una parte de pintura por una parte de medium. Vamos a utilizar este color que es el negro marfil. También vamos a utilizar este marrón de DecoArt que es el color Bermejo. Este es el amarillo de cadmio. ¿Veis qué bonito? Un amarillo muy bonito. Este es el duraznos con crema. Que es un color melocotón así clarito. Y también el buttermilk o crema de leche. También de DecoArt. He cogido estos colores porque combinan con las servilletas. Vosotros podéis coger los colores que más os gusten o que os combinen con las servilletas que vayáis a utilizar. Para hacer la mezcla vamos a poner una parte de medium y la misma cantidad aproximadamente de pintura. Y después lo movemos muy suavito para que no se hagan burbujas y se mezcle todo muy bien. Vamos a mezclar cada color por separado en un vasito diferente. Para proteger la mesa he puesto una bolsa de plástico como veis. Para recoger las gotas de pintura que vayan cayendo he puesto esta bandeja que tenía para tirar. Estaba ya muy estropeada pero para recoger la pintura me sirve. Pongo dos vasitos y sobre los dos vasitos voy a poner la tapa de madera. Así toda la pintura que vaya cayendo de la tapa va a caer en la bandeja que es para tirar. Y ya de esta manera vamos a ir vertiendo los colores sobre la tapa de madera. Si quieres echarlos todos de una vez lo puedes hacer todos en el mismo vaso y así los colores van fundidos. O echarlos por partes como voy a hacer yo en este vídeo. Si te falta pintura no tienes ningún problema porque simplemente tienes que volver a preparar la mezcla que te falte. También es necesario que te pongas unos guantes para no mancharte mucho las manos. Movemos la pintura para que se reparta bien y seguimos echando los colores sobre la pintura color buttermilk o color crema de leche. Ahora vamos a echar el color vermejo. Lo echáis como queráis, así en gotitas, todo de una vez, todo en una parte, repartido. Como más te guste así lo puedes echar. Y seguimos agregando colores hasta que ya no nos quede más pintura. Una vez que tengamos toda la tapa con los colores que queremos ponerle, la vamos moviendo hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. Para que la pintura se vaya moviendo también y se vaya repartiendo por todas las zonas. Al moverlo tienes que prestar atención que se vaya la pintura y cubra también los laterales de la tapa de la caja. También podéis echar gotitas así como he hecho yo con un palito de brocheta y repartiendo las gotitas si os gustan con celdas. Y ya simplemente ir moviendo la tapa para que la pintura se vaya desplazando y cubriendo lo que es todos los laterales y toda la parte de arriba y soltando también el excedente de pintura. Y una vez que la pintura esté situada más o menos donde nos gusta, la dejamos secar durante 24 horas. Así irá soltando el excedente de pintura y también se secará. Para la parte de abajo vamos a utilizar el Chalky Finish de DecoArt en color encaje. Y ya se ha secado la pintura a la tiza y ahora vamos a pintar los cuatro laterales con el Medium para Decoupage Mate de DecoArt. Lo pintamos y lo dejamos secar. Y mientras seca el pegamento de la caja vamos a pintar los separadores del interior con la pintura Chalky Finish de DecoArt en color escape. Ya se ha secado el pegamento para decoupage y ahora vamos a colocar la servilleta para pegarla. La vamos a poner sin las capas blancas de detrás sobre la parte de la caja que vamos a decorar. Y ahora con un papel de horno o papel encerado lo vamos a poner encima. Y ahora con la plancha a temperatura media vamos a calentar el papel para que se quede pegado al pegamento que habíamos puesto anteriormente en la caja. De esta forma se va a pegar la servilleta y no va a tener ni una sola arruga. Comprobamos que la servilleta se haya pegado bien y con una lima de uñas vamos a retirar todo el papel sobrante. Hacemos esta misma operación en las tres caras restantes de la caja. Una vez que hayamos pegado con la plancha la servilleta, en todas las caras de la caja vamos a aplicar una capa de pegamento mate para decoupage de DecoArt por encima de la servilleta. El siguiente paso y una vez que se haya secado el pegamento para decoupage va a ser barnizar la parte de abajo de la caja. Para ello vamos a utilizar el barniz satinado DuraClear de DecoArt. Transcurrida las 24 horas ya tenemos la tapa seca, como veis ha quedado preciosa. El siguiente paso será aplicar una capa de Clear Puring Top Coat que es la capa última, la capa final que le añade un brillo muy bonito a la tapa y lo aplicamos de la manera que estáis viendo en la imagen. Aplicamos una buena porción de Top Coat sobre la tapa y la vamos moviendo para que se vaya distribuyendo bien por toda la superficie de la tapa y de los laterales, hasta cubrirlo por completo. Esto va a formar una capa cristalizada súper bonita que ya veréis cuando esté terminado cómo os va a encantar. Una vez que hayamos cubierto por completo todo lo que es la tapa y los laterales, lo dejaremos secar de nuevo durante 24 horas. Transcurrido las 24 horas, como veis, fijaros qué cosa más bonita y qué brillo ha quedado preciosa. Y ahora vamos a hacer la parte de dentro de la tapa. Si os ha quedado algún tipo de goterón o alguna pintura seca le podéis dar con una lija o cortarla con un cúter. El interior de la tapa lo vamos a pintar también con pintura Chalky Finish de Deco Art en color escape. Y por último ya solo nos queda volver a colocar las cerraduras y las bisagras para terminar el trabajo. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dame un like y suscríbete si no lo has hecho aún. Y no olvides compartir el vídeo en las redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!